Lo que comenzó con el pálpito de un hombre de espíritu incansable, acabó cambiando las vidas de unos personajes acostumbrados a su disciplina académica. Les llevó a percibir que cualquier cosa es posible, y que el gran puzzle de la historia tiene nuevas aristas que estudiar. ¿Somos descendientes de esos pueblos atlantes que describía Platón? Alex Ventura cree que sí, y hará lo que sea necesario, incluso dar la vuelta al mundo para demostrarlo. Es el sueño que tenía desde niño. Gracias. 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 Gracias.